Pues, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Bautista Yamil, yo soy estudiante de doctorado del Departamento de Ingeniería Mecánica, y pues básicamente el objetivo de esta charla es conocer algunos de los proyectos de investigación que se han desarrollado en el Grupo Integral del Departamento de Ingeniería Mecánica, y básicamente este se basa en la caracterización mecánica de un sistema de unión adhesiva de la aeronave Calima T-90, este fue un proyecto de investigación que desarrollamos junto a la Fuerza Aérea Colombiana, el Grupo Integral, y pues es el desarrollo también de mi tesis de maestría, que también hice en la Universidad de Los Ángeles. Un momento que tengo un problema para pasar la diapositiva. Un momento que tengo un problema para pasar la diapositiva. Ya solucioné el problema. Entonces, el contenido de la presentación se basa, primero voy a dar una introducción, una reintroducción de materiales compuestos, del uso de materiales compuestos en la industria aeronáutica, de las uniones adhesivas, que es el método principal de unión en materiales compuestos hoy en día. Voy a aterrizar el caso de estudio hablando del Calima T-90, el cual es la aeronave en la que se basó el estudio de esta investigación, los objetivos planteados, la metodología que se siguió para el planteamiento para el desarrollo de los objetivos, los resultados obtenidos y el análisis realizado, las conclusiones y un trabajo futuro. Entonces, no sé si todos los que estén conectados sepan acerca de qué es un material compuesto, pero para los que no saben, un material compuesto es un material que se obtiene combinando dos o más materiales, generalmente con propiedades diferentes. Entonces, ¿para qué se hace eso? Para alcanzar propiedades mecánicas únicas. Entonces, los materiales compuestos tienen propiedades que los diferencian de materiales convencionales, como el acero, y es que presentan una alta resistencia y rigidez específica. Cuando me refiero a rigidez específica, estoy hablando que estas propiedades de resistencia y rigidez están divididas sobre la densidad para tener un punto de comparación con otros materiales. Entonces, estas propiedades hacen a los materiales compuestos interesantes para aplicaciones aeronáuticas en donde se necesita reducir la masa de las estructuras de las aeronaves para ahorro de combustible. Otra de las propiedades interesantes de los materiales compuestos es que son resistentes a la corrosión y presentan una elevada versatilidad en el diseño. Adicionalmente, de la industria de la industria aeronáutica son utilizados también ampliamente en la industria automotriz, la naval y la construcción. Entonces, uno de los métodos principales para unir, y bueno, no convencionales, que no eran convencionales hasta el siglo pasado, es el uso de uniones adhesivas. Entonces, el uso de uniones adhesivas presentan también ciertas ventajas frente al uso de uniones convencionales como tornillos y pernos, y es que estas presentan una alta relación resistencia-peso. Adicionalmente, pues como no hay que abrir agujeros a los materiales que se desea unir, pues esto permite una reducción de concentradores de esfuerzos y un alto desempeño en condiciones de fatiga. Adicionalmente, tienen la capacidad de unir diferentes adherentes y superficies delgadas. En la gráfica, en esta gráfica, se puede observar cómo se ha incrementado el uso de materiales compuestos en la estructura de aviones comerciales. A partir de 1980, podemos observar cómo el Airbus A310 o el Boeing 757 utilizaba menos del 10% en pesos materiales compuestos en su estructura, y ya actualmente el Boeing 787 utiliza aproximadamente 51% de materiales compuestos en su estructura en peso. Entonces, esto gracias a las propiedades de alta resistencia y rigidez específicas que presentan estos materiales. Adicionalmente, en la imagen inferior izquierda pueden ver el proceso de manufactura de una foto en donde se están manufacturando las aeronaves Calima T-90. Esta es una aeronave fabricada por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana para la Fuerza Aérea y es utilizada por los pilotos de la Fuerza Aérea, ¿sí? Que están en entrenamiento por los cajetes de la Fuerza Aérea. Entonces, pues normalmente las aeronaves están expuestas a cargas de fatiga, cargas dinámicas, ¿sí? Y específicamente en el caso de la aeronave Calima T-90 pueden observar que el tren de aterrizaje está conectado directamente a las vigas del ala y esto pues es un factor importante a considerar porque pues la aeronave, toda la aeronave tiene pues ciclos de vuelo en los cuales aterriza diariamente más de una vez y entonces esto puede generar estos aterrizajes y más si son aterrizajes con aproximaciones verticales de velocidad mayor a la estándar pueden generar cargas por impacto de baja energía y baja velocidad. Cuando hablo de baja energía me refiero a energía menores a 10 joules y velocidades menores a 10 metros por segundo. Entonces, pues hay que tener en cuenta este factor de impactos repetitivos en la integridad estructural de la aeronave. Entonces, ya les comenté, esta es la aeronave Calima T-90 fabricada por la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana y se han manufacturado 26 ejemplares que han acumulado más de 10.000 horas de vuelo. En estos momentos la aeronave se encuentra en un proceso de certificación aeronáutica de la regulación de Estados Unidos. Entonces, la estructura de la aeronave es principalmente manufacturada por medio de materiales compuestos y el método principal de unión de estos componentes, como ya lo mencioné, es el uso de uniones adhesivas. Entonces, en esta imagen, espero que puedan ver mi puntero, entonces en esta imagen está la estructura interna de la aeronave Calima T-90, está la viga principal del ala, está el fuselaje y hay tres partes que están señaladas con una flecha y con una referencia numérica que son las loadpads de la aeronave. La función de esa loadpads de la aeronave es dar apoyo a la unión entre el fuselaje y la viga principal del ala de la aeronave. Evidentemente, esta unión es una unión adhesiva y es de las más críticas porque en este punto es donde se generan cargas cortantes y momentos flexibles demasiado altos, entonces va a ser la unión de nuestro estudio. Entonces, es importante considerar este tipo de unión de la aeronave. El planteamiento del problema se basa en que hay diferentes espesores de unión a lo largo de toda la aeronave, hay diferentes rasgos, entonces surge tal vez la necesidad de preguntarnos si el efecto del espesor del adhesivo, si este tiene efecto en la resistencia mecánica de la unión ante diferentes condiciones de carga a la que la aeronave está expuesta. Adicionalmente, de carga por impacto, pues la aeronave está expuesta a cargas de oscilación en las alas mientras vuela y esto se puede asociar a cargas cíclicas que se pueden probar como si fuera un proceso de fatiga de amplitud constante. Adicionalmente, la longitud de grieta es desconocida en las uniones adhesivas de la aeronave, entonces no sabemos la longitud que se necesita o la longitud mínima para que una grieta, una unión adhesiva pueda fallar. Entonces, las uniones se pueden caracterizar directamente en la aeronave, pero es un proceso muy costoso porque se necesitan tener muchas partes manufacturadas exactamente igual para poder caracterizar su resistencia mecánica. Entonces, como primera medida es importante utilizar probetas o especímenes, entonces en esta investigación se utilizaron dos tipos de probetas, ¿sí? Son la probeta de traslape simple y por sus siglas en inglés single lap joint, SLJ, y las probetas doble beam en cantilever, por sus siglas en inglés double cantilever beam, que de ahora en adelante las voy a denominar DSB. Entonces, pues las probetas de traslape simple están compuestas por un sustrato, que los sustratos son los materiales que estoy adheriendo con el adhesivo y tienen una longitud de traslape, tienen una longitud de traslape, que en nuestro caso es de una pulgada. ¿Por qué de una pulgada? Porque así lo estandariza la norma. Y por otro lado, las vigas doble, perdón, las probetas o el sistema de unión de doble beam, básicamente son dos sustratos unidos totalmente por adhesivo y en donde se induce una pregrieta y en estas probetas lo que se busca es determinar la tasa de liberación de energía crítica, es decir, la energía que yo necesito por unidad de área para propagar una grieta y adicionalmente la tasa de propagación de grietas en función de la carga dinámica que estoy aplicando, ya sea impactos repetitivos o fatiga amplitiva. Adicionalmente, están estos dos modos de falla que se van a dar en los dos tipos de probetas. Entonces, el modo 1, en el modo 1 de fractura, se inducen esfuerzos de tensión que son normales al plano de la grieta, ¿sí? Y el modo 2, que es el modo cortante, se induce un esfuerzo cortante que actúa paralelo al plano de la grieta. Entonces, en la probeta de doble beam cantilever, se induce modo 1 porque la carga que se está induciendo es perpendicular al plano de la grieta y ya vamos a ver adelante cómo en las pruebas de traslape simple hay un modo combinado de modo 1 y modo 2. El objetivo, entonces, general del estudio, como ya hice una breve contextualización, es analizar el efecto del espesor en la resistencia mecánica de un sistema que ha sido utilizado en la aeronave Calima T-90 de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Esto bajo qué tipos de cargas? Entonces, bajo carga cuasi-estática, bajo impactos cíclicos y bajo fatiga amplitud constante, que la vamos a denominar de ahora en adelante CAF, por su significado en inglés, constant amplitud fatiga. Los objetivos específicos, entonces, se basan en caracterizar los dos tipos de probeta que mencioné anteriormente, ante los dos tipos de carga, los tres tipos de carga cuasi-estática, impactos cíclicos y fatiga amplitud constante para conocer la resistencia de la unión y la propagación, la velocidad de propagación de la grieta, la velocidad de propagación de la grieta para estas condiciones. Entonces, esta fue la metodología que se utilizó para el cumplimiento de los objetivos. De materiales, se utilizó el material con el que cuenta la logpad de la aeronave. Entonces, es un material completo de fibra de vidrio. Es un tejido de fibra de vidrio junto con una resina epóxica que tiene una secuencia de apilamientos de más o menos 45 grados y se apilan ocho láminas. Entonces, el adhesivo utilizado es un adhesivo epóxico, aquí está la referencia, y a partir de este sustrato y este adhesivo, se fabrican, se manufacturan las probetas anteriormente, las de traslapes simples, las de oligrán cantilevel, y se ensayan bajo condiciones cuasi-estáticas, impactos cíclicos y fatiga amplitud constante. Se realizaron durante el proyecto para la caracterización bastantes ensayos, y se tuvo que determinar el espesor de la unión. Entonces, como les mencioné anteriormente, en la aeronave existen diferentes espesores de unión para unir, valga la redundancia, los componentes, y estos oscilan aproximadamente entre un rango de un octavo de pulgada y media pulgada. Entonces, se definió tres espesores de unión a evaluar, que son un octavo de pulgada, un cuarto de pulgada y media pulgada. Para estos espesores de unión, entonces, se realizaron las pruebas cuasi-estáticas, pruebas de impactos cíclicos, y pruebas bajo fatiga amplitud constante. En estas pruebas de impactos cíclicos y fatiga amplitud constante, lo que se quiere, lo que se quiso, o lo que se quiso evaluar fue los, o determinar fue los diagramas de esfuerzo, los diagramas de fatiga, en términos de la energía potencial y en términos de la fuerza, hablando de esto de fatiga amplitud constante, entonces se utilizaron ocho niveles de energía, o de carga, y cuatro repeticiones por nivel, esto da aproximadamente una cantidad de 200 probetas falladas durante todo el análisis. Entonces, aquí, para los que no saben cómo se manufactura un compuesto, está la forma de realizar el laminado del material de las probetas, entonces, se corta, esta es la tela de fibra de vidrio, se corta a 45 grados, por lo que dije anteriormente, y lo que se hacen es apilar las ocho capas de tela de fibra de vidrio, aplicando resina epóxica, una vez se aplica la resina epóxica, entonces se cubra a 150 grados en un horno, y finalmente se tiene el laminado, que se corta por chorro de agua a alta presión para las dimensiones requeridas. El adhesivo, entonces, se compone de una resina epóxica y una sustancia de relleno, que se denomina floccoron fiber, esta sustancia de relleno, esta sustancia de relleno, lo que hace es, esta sustancia de relleno, lo que permite es aumentar la viscosidad en el adhesivo, y entonces hay tres sustancias, hay tres relaciones de mezcla entre la resina y la sustancia de relleno. 100 a 16, 100 a 20 y 100 a 24. La manufactura de probetas de traslapis simple, entonces, creo que no lo he mencionado, y en el proceso de aplicación de uniones adhesivas, es muy importante la preparación que se le hace a los sustratos, la preparación que se le hace a los sustratos, antes de realizar la unión, porque de esto depende la efectividad, entonces, fue importante para nosotros asegurarnos que esta preparación se realizara de acuerdo a cómo se hizo la preparación en las uniones reales de la aeronave, entonces, esto, esta preparación de la superficie para el pegado fue realizada por los técnicos de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, pues, para asegurar que no tuviéramos un efecto de ruido durante nuestra experimentación, entonces, lo primero que se realiza es hacer un lijado de la superficie, y una vez la preparación se hace, entonces, se utiliza un molde para controlar tanto el espesor de las probetas, como la longitud de traslape de las probetas, entonces, en el molde se aplica el adhesivo, se pone el sustrato inferior abajo, y una vez se aplica el adhesivo, pues, después se pone el sustrato superior, y finalmente queda la unión de traslape simple, que ya más adelante la vamos a ver cómo queda. Para la manufactura de probetas, doble viga en Canteleber es un proceso similar, se hace, entonces, por así decirlo, coloquialmente un sándwich, entonces, el adhesivo está en la mitad de los dos sustratos totalmente en su longitud, y se utilizan espaciadores en aluminio para darle el espesor que nosotros necesitamos, y se induce una pregrieta, se induce una pregrieta para que en esta pregrieta, esa pregrieta sirve como un defecto, en la cual la grieta va a iniciar en este defecto, y se va a propagar a lo largo de todo el especímenio. Finalmente, acá tenemos la geometría de las probetas de doble vía en Canteleber, con cada uno de sus espesores, un octavo, un cuarto y media pulgada. Entonces, esta ya es la parte de resultados experimentales, estas son las pruebas en condiciones cuasi estáticas, en probetas de traslape simple, entonces, estas son las probetas de traslape simple, la geometría final, esta es una probeta de un octavo de pulgada, estos ensayos se realizaron en una máquina universal de ensayos, y la velocidad de ensayo, pues es cuasi estática, 13 milímetros sobre minuto. Entonces, aquí se puede ver un fenómeno importante que pasa en las probetas de traslape simple, y lo que sucede es que la carga se aplica a un par de fuerzas, que pues están separadas por la distancia de los sustratos, o sea, están separadas por el espesor del adhesivo, esto genera que haya una rotación en los sustratos, debido al momento que genera este par de fuerzas. Entonces, pues uno pensaría que es evidente que a medida que el espesor del adhesivo aumenta, pues este momento va a ser mayor debido a que el par de fuerzas están a una distancia mucho mayor. Entonces, ¿qué encontramos en los resultados experimentales en condiciones cuasi estáticas para este tipo de probetas? Encontramos que las probetas que resisten una mayor carga última, entonces este diagrama está en función, está la fuerza última en función de los espesores de los adhesivos, entonces el espesor de un octavo de pulgada es el que soporta una mayor fuerza última, seguido del de un cuarto y el de media pulgada. Parece una reducción proporcional en la fuerza última que resiste la unión, y esto se debe, pues precisamente, a este efecto que les comentaba del par de fuerzas que actúan en la unión adhesiva. Adicionalmente, observen que la fractura, la grieta se empieza a propagar por los extremos de la unión. Ahí se puede ver claramente cómo se empieza a propagar por los extremos de la unión hasta que recorre toda la longitud de unión, hasta que genera la fractura. Entonces, para esto quisimos conocer cómo es la distribución de esfuerzos en una unión adhesiva de otra lápiz simple, y tenemos un método analítico que es el de O'Halvo-Aneinov, y entonces el método analítico lo que permite es predecir cómo son los esfuerzos internos a lo largo de la longitud de la unión, los esfuerzos de pelado y los esfuerzos de cortante. Entonces, aquí en la gráfica se puede observar, entonces aquí tenemos la distribución de esfuerzos megapascales y la longitud adhesiva, adherida. Entonces, el cero es la mitad de la unión y estas partes son los extremos de la unión. Se puede observar cómo en la mitad de la unión el esfuerzo es muy bajo y cómo se va aumentando el esfuerzo a medida que nos acercamos a los bordes, y esta es la explicación del fenómeno físico que vimos en la diapositiva anterior en que la grieta empieza a propagarse por los extremos. Sin embargo, en los extremos el esfuerzo cortante máximo es menor que el esfuerzo de pelado máximo, es decir, en los extremos hay un esfuerzo o un modo 1, un modo 1 más predominante que el modo 2. No les había mencionado que en una unión adhesiva una adhesiva está generalmente diseñada para soportar esfuerzos en modo 2, es decir, esfuerzos cortantes más no esfuerzos de pelado. Entonces, el hecho de que el esfuerzo de pelado en los extremos sea mayor al esfuerzo cortante, pues da un indicio de que por este punto es donde la grieta va a empezar a propagarse la unión. Planteamos el modelo analítico y lo comparamos con el esfuerzo cortante promedio obtenido experimentalmente. Entonces, podemos observar simplemente como comparación que la predicción por el método analítico de distribución de esfuerzos es bastante aproximada, bastante precisa, teniendo en cuenta los diferentes espesores de unión. Tenemos un error menor al 5%, pues lo cual fue un ejercicio interesante de comprobar. También quisimos evaluar a simple vista por observación, se puede ver la fractura, pero quisimos ir un poco más allá y tomamos imágenes mediante SEM a unas amplitudes de 50 y 200 y lo que pudimos ver es ruptura de fibras y de laminación del sustrato. Entonces, esto quiere decir que la unión trabaja realmente bien, que no se da una falla en el adhesivo, sino se da una falla en el sustrato, es decir, la unión es capaz de delaminar el sustrato y básicamente todas las fallas que encontramos a lo largo de las uniones que probamos se dan de este estilo. Entonces, como dije, en la primera fase es importante determinar si la carga la carga repetitiva de impacto tienen una influencia realmente significativa en la integridad estructural de la unión. Para eso, sometimos las pruebas de traslapia simple a impactos cíclicos de baja energía y de baja velocidad y utilizamos una máquina que fue diseñada por estudiantes de la Universidad de Los Andes para realizar este experimento. En el video de la derecha pueden ver cómo la probeta cada impacto genera una leve rotación y una leve rotación de los adherentes y esto es lo que recibe y la probeta va acumulando daño a medida que recibe cada uno de esos impactos. Entonces, lo que quisimos evaluar es este fenómeno. Entonces, pues, aquí me faltó explicar un poco la máquina que tiene una masa determinada el cual impacta este dispositivo y la probeta está inmersa en este dispositivo y este dispositivo lo que nos permite es convertir este movimiento lineal de este martillo en caída libre en un esfuerzo cortante a tensión en la probeta. Entonces, los impactos repetitivos se hacen precisamente porque este martillo se deja caer múltiples veces sobre la probeta para producir el fenómeno de fatiga por impacto. Cada vez que este martillo impacta la probeta, la probeta va acumulando daño y esto es lo que precisamente queremos analizar y evaluar en el experimento. se utilizaron entonces diferentes masas del martillo, se utilizaron para las probetas de un octavo de pulgada se utilizó una masa de 13.92 kilogramos para la de un cuarto una masa de 9.79 kilogramos y para la media pulgada una masa menor. Adicionalmente, las tasas de deformación promedios en segundo a la menos uno también fue diferente para cada uno de los ensayos. En esta gráfica entonces se puede ver que se está graficando la fuerza máxima normalizada es decir, el máximo de 100% sobre el tiempo que dura el impacto, el fenómeno de impacto. Se puede observar que en el impacto 10 de una probeta se tuvo la mayor fuerza de impacto 100% de la fuerza y miren cómo a medida que los impactos van avanzando y la probeta va acumulando daño entonces miren que en el penúltimo impacto esta fuerza normalizada produjo al 70% de la carga máxima y adicionalmente el tiempo de impacto pasó de aproximadamente 11 milisegundos a 14 milisegundos es decir, esto es un indicio de la acumulación de daño que va acumulando la probeta a medida que va siendo impactada va siendo impactada pues por impactos de baja energía una vez entendido esto entonces se obtuvieron curvas debido a la fatiga EN donde E es la energía potencial obtenida como masa por gravedad por altura entonces para de pronto las personas que no están o no han tenido contacto con estas curvas entonces este primer punto que quiere decir este primer punto se obtuvo a una energía de 2.88 Jus aproximadamente y esa energía está relacionada con una masa de impacto con la gravedad y una altura de impacto y para este punto específico de energía se obtuvo un número de ciclos para falla de aproximadamente 5 entonces así es como se van generando las curvas de fatiga KN lo que hago es variar la altura de la masa que impacta la probeta y a medida que la altura disminuye evidentemente lo que muestra la gráfica es que la vida de la fatiga por impacto de la unión aumenta ahora bien esto es para las probetas de 1 octava pulgada miren que para las probetas de 1 cuarto de pulgada los niveles de energía y los niveles y el rango en donde para esos mismos niveles de energía la probeta falla los números de ciclo son muy similares lo cual es algo extraño porque bajo las condiciones cuasi estáticas de carga el resultado que obtuvimos es que a medida que el espesor de la probeta aumenta pues se tiene una reducción drástica en su resistencia pero entonces prometo darle la explicación de esto en las siguientes diapositivas de este fenómeno que pasa porque en las probetas de 1 octava pulgada y en las probetas de 1 cuarto de pulgada básicamente la curva debido a la fatiga es lo mismo y miren que para las curvas debido a la fatiga en probetas de media pulgada ya la energía disminuye considerablemente teníamos aquí 2.9 joules en el en el primer punto y aquí tenemos alrededor de 1.95 joules en el primer punto entonces en esta gráfica se condensan en las tres gráficas anteriores en lo que lo que les estaba explicando las probetas de 1 octava pulgada la curva para las probetas de 1 octava pulgada y la curva para las probetas de 1 cuarto de pulgada fue casi igual pero la curva para las probetas de media pulgada si baja si baja drásticamente adicionalmente a esto aquí hay un punto solitario y ese punto como vemos en la gráfica corresponde a una probeta de traslape simple de 1 cuarto de pulgada pero que fue probada que fue ensayada con la misma masa de las probetas de 1 octava pulgada entonces aquí ¿qué obtuvimos? obtuvimos el primer punto que es mucho menor con una energía mucho menor a este punto que fue obtenido con la masa 2 si me devuelvo un momento donde esta es la masa 1 esta es la masa 2 y la masa 3 entonces obtuvimos una curva un inicio de curva a la fatiga diferente y entonces ¿por qué esto se dio? eso fue interesante verlo y no pudimos continuar esta curva por limitaciones en la altura de la máquina o si no nosotros hubiéramos podido continuar esta curva que se iría más o menos de esta forma para también probetas de 1 cuarto de pulgada pero probadas con otra masa entonces lo que nos sugiere esto es que tal vez la mejor forma de establecer las curvas debido a la fatiga para probetas de traslable simple no es poniéndolo en función de energía sino de pronto de otro parámetro lo que nosotros entonces intentamos hacer fue dibujar las curvas debido a la fatiga por impacto en función del momento lineal donde el momento lineal es masa por velocidad entonces tiene unidades de kilogramos por metro sobre segundo y miren que en esta gráfica sí se observa que hay una diferencia entre los tres espesores entonces básicamente aquí se concluye que las curvas características debido a la fatiga por impacto deben graficarse en términos de momento lineal y no de energía porque la energía es susceptible a cambios de la relación entre la masa y la tasa de formación de la probeta ahora bien estos dos puntos aunque se ven diferentes en el diagrama de energía tienen algo en común y es que estos dos puntos para las probetas de un cuarto de pulgada comparten el mismo momento lineal entonces por eso estas curvas deben obtenerse en términos de momento lineal y no de energía a partir de estos datos obtenidos se generó un modelo de predicción de ciclos para falla es decir la idea era obtener o predecir el número de ciclos para falla de un sistema de unión adhesiva entonces a partir de los datos experimentales se obtuvo este modelo donde n es el número de ciclos para falla y va a depender ese modelo de las constantes beta y alfa y también de la masa de impacto de la tasa de formación y de la longitud de la probeta ahora bien alfa y beta van a depender de unas constantes donde beta es el número perdón es el momento lineal requerido para generar falla en el primer impacto eso es lo que se refiere el término el término y por eso las variables d y f tienen unidades de momento lineal y por otro lado el parámetro alfa tiene que ver con qué tan sensible es la unión a cambios de energía ¿sí? qué tan sensible es la unión a cambios de energía es decir intenta evaluar es la pendiente la pendiente que se da en las curvas n básicamente eso entonces se ve que se tiene una muy buena predicción con el modelo planteado y adicionalmente este punto que les mencionaba que estaba solito que no pudimos completar la curva por limitaciones de altura en la máquina entonces con este modelo de predicción se pudo obtener como hubiera sido la predicción de esos puntos en términos de energía potencial por otro lado entonces se quiso evaluar la capacidad energética de la unión entonces para esto pues es útil el diagrama de fuerza entonces esto es un diagrama típico de fuerza versus desplazamiento de la probeta entonces está el ciclo de carga entonces en este punto es donde la masa que impacta la probeta deforma la probeta hasta su punto máximo y la probeta después de este punto vuelve intenta recuperarse hasta un punto inicial sin una deformación plástica analizando este diagrama entonces se puede relacionar la energía de deformación y la energía de restitución energía de restitución E sub R y energía de deformación E sub S entonces la energía de deformación se obtiene integrando numéricamente estas curvas en el ciclo de carga y la energía de restitución se obtiene integrando numéricamente el ciclo de descarga en cada uno de los impactos entonces estos punticos se hizo una integración numérica para cada uno de los impactos donde esta gráfica lo que está mostrando es el energy radio o el radio el radio energía que se define por el cociente entre energía de restitución y energía de deformación cuando este cociente es más grande quiere decir que la energía de restitución es más grande o cuando es más pequeño quiere decir que la energía de deformación es más grande entonces aquí es interesante ver este diagrama porque miren los punticos verdes y los punticos azules corresponden a las probetas de media pulgada y a las probetas de una octava pulgada esas probetas fueron ensayadas bajo tasas de deformación de 3.86 segundos a la menos 1 y 3.9 tasas de deformación muy parecidas y obtuvimos una relación un radio de energía muy parecido miren que las probetas de un cuarto de pulgada fueron ensayadas precisamente para este caso fueron ensayadas a 4.79 una tasa de deformación mayor y miren entonces que esta relación de energía baja eso quiere decir que a medida que aumentamos la tasa de deformación la probeta la capacidad de la probeta es que tiene la capacidad de absorber más energía como esto es más bajo esto quiere decir que la energía de deformación es más alta y entonces la probeta tiene la capacidad de absorber una mayor cantidad de energía cuando aplicamos tasas de deformación más altas como les había mencionado entonces las probetas a medida que se van impactando van acumulando daño y una forma de ver esa acumulación de daño es mirar la carga en el fenómeno de impacto por cada uno de los impactos entonces cada uno de estos puntos es un impacto que se le dio a cada una de las probetas y vemos como a medida que van aumentando que la probeta va acumulando daño pues esa fuerza o esa resistencia de la probeta va disminuyendo precisamente debido a la acumulación de daño hasta que llega al punto de fractura lo que se puede observar aquí comparando los tres espesores es que la probeta en punticos negros que es la de media pulgada pues tiene una disminución de la resistencia más prolongada que las otras esto nos hace pensar que espesores muy elevados van en detrimento de la vida a la fatiga de la unión la fatiga por impacto y análogamente estas curvas entonces se está graficando tiempo de contacto del impacto entonces el tiempo de contacto a diferencia de la gráfica antecesora el tiempo de contacto va aumentando a medida que va acumulando daño la probeta hasta llegar a la falla en un impacto antes de la falla del tiempo de contacto es máximo y esto también evidencia la evolución al daño del sistema de unión adhesiva nosotros evaluando este comportamiento pudimos generar otro modelo que nos predijera precisamente que nos predijera precisamente entonces intentamos correlacionar estos dos fenómenos entonces a partir del tiempo de contacto yo podría predecir cómo es la degradación de la resistencia de la unión y precisamente esto fue lo que hicimos generamos un modelo analítico donde está en función de los tiempos de contacto de los tiempos del contacto del fenómeno del tiempo inicial de contacto entonces se obtuvo una aproximación para la degradación de la resistencia que es un indicio de la acumulación de daño en el material la acumulación de daño en la unión adhesiva entonces pues tenemos una aproximación más o menos buena sin embargo en las proyectas de media pulgada aquí vemos una diferencia un poco un poco grande pero pues en términos generales pues la aproximación es bastante buena adicionalmente a esto se generó un modelo de predicción de degradación de la rigidez que es esto la rigidez del material la rigidez de la unión adhesiva va cambiando a medida que el material va acumulando impactos entonces aquí podemos ver los puntos son puntos experimentales y la línea son modelos de predicción entonces primero hablando de los puntos experimentales se puede observar cómo la rigidez se va disminuyendo en la probeta pero la forma en que la rigidez el detrimento de la rigidez sea no es igual para las probetas de media pulgada y las probetas de un cuarto y un octavo de pulgada el detrimento de la rigidez de las probetas de media pulgada es mucho más elevado que el de las otras lo cual también nos hace concluir que un aumento tan grande en el espesor del adhesivo no es bueno para la integridad estructural de una unión que está sometida a cargas dinámicas adicionalmente a esto entonces tenemos unas rigideces iniciales cuando las probetas una rigidez inicial cuando las probetas o cuando la unión no ha sido sometida a impactos y que utilizamos para utilizar un modelo ya desarrollado por el profesor Juan Pablo Casas Rodríguez en su tesis de doctorado y este modelo lo que hace es dividir la degradación de la rigidez en tres fases una fase en la cual se da la iniciación de la grieta la segunda fase el fenómeno de propagación de la grieta y la tercera fase que es donde esta curva esta curva ya toma una pendiente mucho mayor en la fase de falla entonces pues el modelo predice realmente muy muy bien lo que es la degradación de la rigidez con pues estas son las constantes del material para las constantes que se utilizó para predecir la degradación de la rigidez para cada uno de los espesores entonces ya pasando ya terminamos la parte de ensayos por impacto o de ensayos repetidos por impacto y pasamos a la parte de analizar el comportamiento de una unión adhesiva bajo cargada bajo fatiga de amplitud constante o fatiga estándar para eso se utilizó una máquina de fatiga axial también del departamento de la Universidad de los Andes y la referencia a la máquina es una MTS 793 y pues para los que no saben mucho de fatiga los ensayos se pueden realizar por modos de control de dos formas control de fuerza o control de desplazamiento en control de fuerza se llama fatiga amplitud constante porque precisamente las amplitudes de fuerza o desplazamiento son constantes a lo largo de todo el ensayo entonces en este caso nosotros controlamos por fuerza es decir intentamos que la fuerza fuera constante a lo largo de todo el ensayo y esto lo logramos con un compensador pico o valle que tiene la máquina que lo que hace es asegurarnos que las fuerzas que se están aplicando son constantes las amplitudes de las fuerzas que se están aplicando son constantes a lo largo de todo el ensayo este R es la relación de esfuerzo entonces en este caso es de esfuerzo de fuerza entonces en este caso es 0.1 eso quiere decir que es la fuerza mínima sobre la fuerza máxima de esas amplitudes que estaba hablando ese cociente de 0.1 como ya les había dicho entonces estas son las imágenes obtenidas en SEM para una de las probetas de falladas bajo esta modalidad de carga dinámica entonces lo que se obtuvo fue también evidentemente en estos trazos ruptura de fibras en el compuesto entonces la unión es capaz de laminar el compuesto y también se salen fibras de la matriz del compuesto y aquí en el video lo que pasa es que hace pensar como si no fuera uniforme la aplicación de los ciclos pero los ciclos se aplican con una onda sinusoidal a 5 Hz pero ya es un efecto del video en PowerPoint que no hace ver como si ese esfuerzo fuera constante entonces se obtuvieron curvas parecidas a las de energía pero en este caso en función de la fuerza máxima en este caso también se obtuvo que miren que los puntos rojos los cuadrados rojos son probetas de traslape simple entonces soportan una mayor fuerza las probetas de traslape simple bajo condiciones dinámicas de carga en este caso de fatiga amplitud constante que las demás obtuvimos básicamente las mismas conclusiones aquí lo interesante lo interesante es comparar en esta gráfica la gráfica de la derecha si no están viendo el puntero en términos de momento en términos de momento la comparación entre fatiga de amplitud constante o fatiga estándar y las uniones falladas bajo impactos cíclicos miren que el momento aplicado el momento lineal momento lineal sí aplicado en las probetas que fueron ensayadas bajo fatiga estándar es un orden de magnitud mayor a las probetas de fatiga por impacto y en estas condiciones los ciclos para falla fueron los mismos entonces quiere decir que la carga por fatiga por impacto es mucho más crítica un orden de magnitud en este caso más crítica que la de fatiga estándar y entonces no puede ser o no podemos obviar este tipo de cargas para un estudio de integridad estructural de un sistema de unión adhesiva en este caso específicamente para la aeronave Calima T-90 ya entonces en este caso terminamos con los análisis en proyectos de traslape simple y lo que nos queda es evaluar cómo es la energía requerida para propagar la energía requerida por unidad de área para propagar la grieta y esto se hace en probetas doble y en cantilever como ya lo había mencionado hay una parte importante aquí de mencionar y es el modo de falla de este tipo de probetas que no nos va a hacer depender la velocidad pues las conclusiones que obtengamos no nos va a hacer depender del espesor del adhesivo ¿por qué? porque la grieta se empieza a propagar por la pre-grieta como se ve aquí pero la grieta siempre busca el camino más fácil para propagarse y el camino más fácil no va a ser el adhesivo porque el adhesivo al tener un elevado espesor va a tener pues elevados niveles de energía altos requerimientos de energía para que la grieta pueda prepararse propagarse por el adhesivo entonces la grieta siempre en todos nuestros ensayos buscó propagarse por la interfaz entre el sustrato y el adhesivo como se ve en esta parte ¿sí? puede buscar esa interfaz superior o puede buscar la interfaz inferior como se ve en este caso entonces explicando rápidamente este ensayo para determinación de la tasa de liberación de energía crítica entonces lo que se realiza son ciclos de carga entonces la máquina lo que hace es a una velocidad de un milímetro por minuto cargar la probeta y entonces se evalúa la longitud de grieta que se obtuvo para ese ciclo de carga cuando la grieta creció lo que se hace es devolver la probeta a su posición inicial y se realiza de nuevo otro ciclo ¿por qué les explico esto? porque es el diagrama que vamos a obtener aquí en la parte derecha entonces son los ciclos de carga y descarga y cada ciclo de carga y descarga tiene asociado pues una propagación de grieta y básicamente entonces no quiero ser muy específico en esto pero la tasa de liberación de energía de crítica se obtiene a partir de la teoría modificada de vigas con la carga la carga la fuerza máxima que se aplicó en cada ciclo y esta apertura que es la apertura de los dos sustratos aplicando esa ecuación entonces obtenemos la energía de fractura para cada ciclo de carga y descarga y con esto se obtiene un promedio y lo que pudimos corroborar pues aquí se ve que el promedio aumenta un poco entonces en esta gráfica lo que estamos graficando es la tasa de liberación de energía crítica es decir la energía que necesito por unidad de área para propagar la grieta en función del espesor del adhesivo entonces miren que no hay una diferencia significativa en el factor de espesor adhesivo porque la dispersión es bastante alta las medias están dentro de los rangos dentro de las desvesiones estándar entonces no hay una diferencia significativa en la tasa de liberación de energía crítica y esto se debe por el mecanismo de falla que estamos presentando y es que la grieta se está propagando por las se está propagando por la interfaz entre el sustrato y el adhesivo eso en condiciones cuasi estáticas de carga ahora hicimos también ensayos en la máquina de impacto y se obtuvo pues también se obtuvo el mismo mecanismo de falla se obtuvo el mismo mecanismo de falla y pues este es el comportamiento que tenemos el comportamiento cómo avanza la fuerza en función del número de ciclos cómo avanza la grieta en función del número de ciclos entonces la grieta avanza de manera logarítmica se ajusta muy bien casi tenemos un ajuste con un r cuadrado de 0.97 y todo esto se hace para determinar el diagrama el diagrama modificado de París entonces tenemos el diagrama de la velocidad de crecimiento de grieta en función de la energía de fractura máxima en joules por metro cuadrado que se obtuvo básicamente o que se puede concluir de este diagrama la velocidad de propagación de grieta es muy similar para todos los espesores que se probaron y tenemos una región de Trescol entre 450 joules sobre metro cuadrado y 550 joules sobre metro cuadrado pero que es la región de Trescol es esta parte es esta región y la región de Trescol es una región por debajo de la cual la grieta no va a crecer o sea valores de energía de fractura menores a 450 joules sobre metro cuadrado no va a ser que tenga una propagación en la grieta adicionalmente hay un parámetro que se llama sensibilidad a la fatiga y es qué tan sensible es la grieta propagarse bajo el tipo de carga dinámica que estamos aplicando en este caso es el cociente entre entre el G3 que acabamos de calcular y la tasa de liberación de energía crítica que calculamos aplicando la carga cuasi estática en este caso para impacto obtuvimos un valor de 0.35 estos mismos ensayos lo hicimos bajo fatiga estándar o fatiga de amplitud constante pero entonces en este en este en este caso lo que hicimos fue calcular perdón en este caso lo que hicimos fue controlar desplazamiento y no carga igualmente con unas ondas de 5 Hz y una relación de desplazamiento de 0.1 ahí en el vídeo se ve como si no fuera constante ese desplazamiento si no estuviera una frecuencia constante pero fue por los que les dije anteriormente la falla que también analizamos analizamos todas las fallas mediante pero no encontramos una diferencia significativa en el mecanismo de falla siempre se delamina el sustrato entonces pues esta imagen también lo corrobora y aquí lo que podemos observar es cómo se comporta la longitud de grieta en función del número de ciclos miren que para este experimento llegamos casi a 250.000 ciclos y la longitud de grieta entonces empieza a crecer rápidamente para los primeros ciclos pero como estamos controlando desplazamientos entonces ese aumento en la longitud de grieta va disminuyendo su pendiente por otro lado también se analizó cómo cambia la máxima fuerza en función del número de ciclos y pues la máxima fuerza varía de forma potencial con esta ecuación también tiene un coeficiente de ajuste bastante buena de 0.91 y básicamente la fuerza máxima disminuye mucho en los primeros ciclos y se va estabilizando ya para los últimos ciclos de la prueba obtuvimos entonces diagramas similares estos diagramas de propagación de velocidad de propagación de grieta en función de la energía de fractura máxima entonces estos son para pruebas de una octava de pulgada para proyectos de un cuarto de pulgada miren que no hay diferencia ni en este threshold que se obtiene en estos puntos el threshold es prácticamente el mismo 200-250 joules por metro cuadrado y tampoco pues en las ecuaciones mejores en unos que en otros básicamente ok ok aquí me me pareció un mensaje aquí mi conexión es inestable espero que me estén escuchando básicamente entonces estos son los diagramas de velocidad de propagación de grieta en función de la energía de fractura máxima para las proyectas de media pulgada y pues se obtuvieron resultados muy similares entonces lo que podemos concluir de este estudio entonces se obtuvieron una región de 3 o región 1 entre 150 y 250 que hubo un error 150 y 250 joules sobre metro cuadrado y una sensibilidad a la fatiga mucho menor que para fatiga por impacto tuvimos una sensibilidad de fatiga de 0.15 eso quiere decir que tal vez la grieta es más susceptible a propagarse en condiciones dinámicas de carga hablando de fatiga de amplitud constante que de fatiga por impacto es más susceptible a propagarse en fatiga de amplitud constante y básicamente esta es la conclusión de nuestro trabajo en probetas en términos de velocidad de propagación de grieta entonces esta gráfica en la parte superior muestra la velocidad de propagación de la grieta en probetas ensayadas bajo fatiga por impacto y esta bajo fatiga estándar entonces hay varias cosas que anotar acá primero que todo y lo más evidente es que la velocidad de crecimiento de grieta bajo impactos cíclicos bajo impactos cíclicos es dos órdenes de magnitud mayor a la correspondiente bajo fatiga amplitud constante esto una vez más nos corredora que fatiga por impacto es un parámetro de carga que es muy importante y que no debemos dejar a un lado cuando vamos a evaluar la integridad estructural de un sistema de unión adhesiva cuando este sistema está sujeto a cargas por impacto así sean cargas de baja energía y pensemos que esas cargas de baja energía repetidas no nos van a producir ningún efecto en la integridad estructural de la unión esto es muy importante es una conclusión muy importante lo otro es que miren que si se puede concluir también o es una observación de esta gráfica que la grieta empieza a propagarse en fatiga estándar para unos valores de energía fractura máxima menores que los obtenidos para los ensayados bajo impacto cíclico esto se debe a un fenómeno interesante y es que en la punta de grieta cuando se propaga una grieta hay una punta de grieta y en esta punta de grieta se desarrolla una zona plástica una zona plástica entonces normalmente cuando los adhesivos poliméricos se ensayan a altas tasas de deformación se vuelven un poco más resistentes por el tema viscoelástico y entonces esta resistencia hace que la fractura sea más 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 frágil entonces esta zona esta zona plástica no va a ser tan grande en fatiga por impacto que en fatiga estándar entonces como en fatiga estándar esta zona plástica es más grande eso hace que pues también la velocidad de propagación sea más lenta básicamente esa es la explicación del fenómeno y finalmente pues las conclusiones más importantes es que el fenómeno de fatiga por impacto resulta ser más crítico para la resistencia de uniones adhesivas que el fenómeno de fatiga sino distrital de amplitud constante generando una diferencia entre uno y dos órdenes de magnitud en el número de ciclos para falla y en la velocidad de propagación de la grieta adicionalmente pues las otras conclusiones importantes y esto si es solamente específico para el caso de estudio que estamos analizando es que al tener espesores tan grandes la grieta siempre va a propagarse no se va a propagar entre el adhesivo sino va a propagarse entre la interfaz del sustrato y el adhesivo y eso no nos va a generar cambios en la velocidad de propagación de la grieta en función del espesor del adhesivo básicamente estas son las conclusiones importantes y por último que el aumento de la tasa de formación en el impacto genera una reducción en la vida de la fatiga de la unión debido a un incremento en la absorción de la energía de esta es decir a mayor tasa de formación las probetas son capaces de absorber mayor energía en la parte de cargas dinámicas por impactos repetitivos muchas gracias por su atención quería no alargarme mucho y pues estoy atento a cualquier pregunta que ustedes puedan tener profe yo tengo una pregunta hola Jonathan el proceso de fabricación de como tal las piezas que pues que están compuestas por uniones adhesivas esto se hace manual o o es con máquina hay varias formas de hacerlo y varias formas de hacerlo unas más tecnificadas que otras pero en este caso se hizo de forma manual en este caso se hizo de forma manual en que pues cada lámina cada tela de fibra de vidrio es apilada y la resina es aplicada de forma manual y esto finalmente lo que va a generar es una diferencia en el espesor final del material que nosotros tenemos si nosotros utilizamos una técnica como vacío ya esta diferencia no va a ser tan marcada y aplicando esta técnica manual también lo que vamos a tener son de pronto en micro vacíos entre cada una de las láminas del compuesto ok o sea que el avión como tal lo fabrican con máquina o sea no puedo dar mucho detalle de cómo fabrican el avión pero específicamente la parte que nosotros fabricamos la hicimos de forma manual pero ya lo otro no puedo dar detalle porque no conozco en su totalidad los métodos de fabricación que utilizaron para realizar las otras las otras partes del aeronave ok gracias vale hola buenas tardes Julien quería hacer una consulta en lo que tiene que ver con digamos que cuál fue que se basaron para tomar como referencia de que de que el ángulo de la fibra tenía que ser de 45 grados digamos que cuáles fueron las variables que tuvieron en cuenta para para tomar esta decisión digámoslo así si no esto ya es esto ya es algo que que se sale de de mi del objetivo de mi trabajo porque pues lo que yo hice fue hacer ensayos lo que hicimos fue hacer ensayos a partir de una configuración que ya está y eso lo seleccionaron ya en la corporación de la industria aeronáutica colombiana que fue el fabricante de la aeronave entonces yo si no le puedo dar muchos detalles en esta parte porque seleccionaron justamente esa esa configuración específica ah bien bien gracias aló Mateo qué tal Andrés cómo estás primero que todo felicitarte por por ese gran trabajo que veo que fue ardo se hicieron un montón de pruebas yo no me imagino cómo cómo fue mi pregunta es más que todo cómo fue la metodología para hacer tantas pruebas en tan poco tiempo porque me hablabas de que en una sola hicieron 200 probetas y todas las rompieron cómo fue eso como como que nos cuentas un poquito de la logística en cuanto a tiempos cuántas máquinas tienes a tu disposición listo sí pues realmente no fue tan poco tiempo fueron dos años y medio en que desarrollamos este 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 proyecto y la la parte más demorada realmente fue la ejecución de ensayos por impacto porque cada impacto la máquina hace un impacto cada minuto y ustedes vieron que hay pruebas hicimos cuatro repeticiones por cada nivel de energía y en un mismo nivel de energía podíamos llegar a mil impactos entonces multipliquen cuatro por mil son cuatro mil impactos o sea son cuatro mil minutos solamente para sacar cuatro mil minutos para sacar solamente un nivel de energía sí y y sacamos ocho niveles de energía por cada por cada espesor entonces fueron veinticuatro niveles de energía entonces fue una cantidad de tiempo realmente haciendo ensayos entonces pues básicamente pues por eso se tardó tanto tiempo básicamente los los ensayos en condiciones de impacto fueron los los más demorados de todas formas en los de fatiga amplitud constante también alcanzamos elevado número de ciclos ya damos hasta un millón de ciclos pero pues son más rápidos porque cada ciclo hace cinco ciclos por minuto la máquina entonces llegamos de pronto a tardar dos tres días para secar un punto pero sí básicamente de pronto la gente no sabe cuánto se demora sacar un punto de cada gráfica de las curvas de fatiga y las curvas de vida debido a la fatiga por impacto dos años dos años para todo ese pocotón de pruebas se me hace que teniendo en cuenta los tiempos de la universidad y todo se me hace que pues que fue digamos que un trabajo ardo ¿no? Sí y otra pregunta es yo como fabricante de no sé de de aviones y tengo muchas uniones que son pernas soldadas o pues las convencionales ¿tú cómo le venderías eso a o sea digamos si comparamos el la fuerza de no sé para poder separar estas uniones con esto por medio de esos pegamentos ¿cómo se puede comparar con un único perna ya me dijiste desde el lado que tienen las ventajas de concentrar los esfuerzos pero ¿por qué se siguen entonces usando las convencionales y no digamos se ha aprovechado digamos estos pegamentos que tienen hartas ventajas en este campo? Pues una de las desventajas que tiene este sistema de unión es que los ensayos o sea para hacer ensayos en este sistema de unión pues primero este sistema de unión tiene la desventaja que depende mucho de la preparación como dije la preparación de la superficie si la preparación de la superficie no se hace bien no importa las propiedades del adhesivo que tengamos o la propiedad del sustrato que tengamos si quedan impurezas en la superficie el sistema de unión no va a funcionar de manera óptima entonces esta es una de las desventajas que tenemos frente al método convencional de pernos y tornillos otra de las desventajas es que para analizar esto como también depende mucho del mecanismo de tratamiento de la superficie de falla entonces se deben hacer análisis si queremos hacer análisis no destructivos los análisis no destructivos que hay muchas veces no son muy efectivos en predecir cómo está el sistema de unión adhesiva o sea si tiene efectos qué tantos defectos tiene hay todavía hay un campo en el que se puede explorar mucho más entonces básicamente para caracterizar estos sistemas de unión se tienen que usar métodos destructivos como los que utilizamos ¿sí? Entonces también son las desventajas ¿sí? Otra inquietud así a modo de curiosidad digamos que la cinta adhesiva que manejan ustedes ahí es una resina epóxica ¿cierto? Es una resina epóxica sí señor Sí esa resina digamos que a futuro tienen algún plan digamos que de hacerle digamos como el estudio del comportamiento ya como tal interno del material la morfología para ver digamos que propiedades brinda entre la interfaz y el sustrato ¿no? Mi pregunta es básicamente si digamos ¿qué pretenden continuo? o sea ¿pretenden hacer algún otro estudio ligado al tema del adhesivo que ustedes manejaron ahí? Sí o sea realmente hay hay mucha oportunidad de seguir investigando en este tema y realmente una de las partes importantes es precisamente esa acumulación de de vacíos de efectos que puede tener el adhesivo porque tal vez se me olvidó mencionar se me olvidó mencionar que como el adhesivo está compuesto de resina epóxica pero se le aplica una sustancia de relleno es la que le dije floc-coron-fiber esta sustancia de relleno dependiendo en la proporción que se aplique pues causa también bastantes o algunos algunos microvacíos algunos poros que pueden afectar también la resistencia mecánica a la unión y esto es algo que todavía se debe estudiar también muy muy a fondo se debe seguir el estudio de esto y también lo que usted mencionó pues analizar cómo afecta el tipo de resina epóxica que estamos utilizando en la pues en la integridad estructural de la unión ¿alguna otra pregunta? Ya Esteban buenas tardes buenas tardes yo tengo una pregunta y es pues tiene que digamos con con el tiempo que pasa y cuando se usan esas probetas pues eso tiene una vida útil después de cierto tiempo hay que hay que cambiar digamos el adhesivo en el avión ¿sí? Sí sí normalmente pues las propiedades sí yo lo entiendo pero mi pregunta es digamos las formas convencionales de unión pues hasta donde yo tengo entendido son más fáciles de cambiar es más fácil soltar un tornillo y cambiar una pieza que soltar un adhesivo entonces o sea la resina presenta una dificultad considerable para cambiar partes del avión o la misma resina no básicamente pues el método de unión adhesiva es un método no o sea es un método permanente permanente de unión en sí o sea lo que usted dice no no es como un método convencional que yo puedo quitar tornillos y poner tornillos y volver a ensamblar la parte entonces en este en este sentido sí pues es importante considerar esa vida de ese envejecimiento de la unión porque la unión efectivamente no se comporta igual y también sería bueno porque también por eso les digo falta hacer mucho mucha investigación en este tema que también queda abierto para las personas que quieran hacer investigación en este tema entonces también el efecto que tiene el envejecimiento en la resistencia de la unión porque seguramente seguramente va a cambiar a medida que pasa el tiempo tener con un cierto periodo de tiempo una unión la resistencia sí va a ser diferente profe yo tengo otra pregunta este método de ensamblaje de unión se llegó a o sea está pensado solamente para aviones de digamos carga ligera o y velocidades ligeras o o sea las uniones se utilizan en todo tipo de aeronave sí no es únicamente no aplica únicamente para aviones pequeños o sea es un método que brinda bastantes ventajas frente a los otros métodos de uniones como dije la reducción de concentradores de esfuerzo la vida de la fatiga de la unión también es mucho mayor que frente a uniones convencionales entonces es algo que sí se aplica en o sea no no discrimina tamaños de aviones únicamente adicionalmente se utilizan también en industria automotriz y naval con materiales compuestos se refiere específicamente a a fibra de vidrio o sea materiales compuestos entonces un material compuesto es un material que se obtiene combinando dos o más materiales entonces digamos los humanos estamos estamos hechos de materiales compuestos porque nosotros estamos hechos de fibra y de tejidos que forman diferentes entonces un material compuesto se puede ver como muchas cosas sí ah listo y o sea pues yo lo decía porque digamos al principio de la presentación hablábamos de aviones comerciales como el 187 que pues para el momento está usando una gran cantidad de porcentaje en peso en cuanto a materiales compuestos entonces mi curiosidad era por saber si el 187 usa específicamente uniones adhesivas sí seguramente no sé qué porcentaje de la aeronave está unida por medio de uniones adhesivas pero sí utiliza uniones adhesivas sí ¿y se conoce el comportamiento del pegamento epóxico a digamos condiciones de altas velocidades o bajo alto estrés como lo podría llegar a ser digamos un avión de combate sí o sea pues básicamente eso depende de factores como el espesor de la unión la longitud de la unión depende bastante de factores y eso va a hacer que la respuesta dinámica de la unión sea diferente entonces pues ya habría que evaluar cada caso pero pues lo que se concluyó es que la inmunización del espesor de la unión pues es benéfico para la integridad estructural de la mínima bajo carga dinámica y también cuasi estática sí ah listo gracias yo tengo otra pregunta sí y es yo le pregunté ahorita pues de la vida útil de la resina y de si era reemplazable o no como los métodos tradicionales según tengo entendido la aeronave Calimat T90 utiliza digamos mucho este mecanismo adhesivo para pues para ser ensamblado o sea no utiliza tanto los métodos convencionales de de unión sí eso quiere decir que la vida útil de la aeronave está muy condicionada por la vida útil de la resina sí 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 ok y aún así eso presenta una ventaja en términos de vida útil de tiempo de vida útil a los métodos convencionales de unión lo que pasa es que en los métodos convencionales de unión ya lo que lo que digamos lo que puede fallar ya es la parte que está perforada digamos los sustratos por así decirlo la parte que está perforada pero específicamente no le puedo o sea dar en términos de durabilidad o sea en estos momentos no le puedo decir realmente cuál de los dos métodos es más durable sí o sea no tengo realmente una respuesta específica para eso pueden ser de una inquietud respecto a las pruebas que se realizaron hubo algo que me pudo haber afectado las pruebas perdón me puede repetir la pregunta es que se me cortó respecto a las pruebas que se hicieron hubo algún algo me pudo afectar esas pruebas una condición físico química o sea digamos en factores de ruido factores de ruido hay bastantes cuando uno hace un diseño de experimentos y un desarrollo experimental factores de ruido hay bastantes y lo que se hace es hacer la formación de bloques o esos factores de ruido tratarlos aleatoriamente para disminuir los efectos que puedan causar estos factores de ruido en la respuesta final que nosotros buscábamos que era la resistencia entonces sí básicamente lo que nosotros hicimos es identificar factores de ruido como digamos en un caso la temperatura que no es totalmente controlada en el ambiente y digamos los que no son controlables los aleatorizamos para que no tengan un efecto sobre la respuesta que obtuvimos pero no sé si era lo que me estaba preguntando pero los factores de ruido profesor buenas tardes una consulta sobre los ensayos en base a que se seleccionó los tipos de ensayos y usted mencionó que se hicieron aproximadamente 200 probetas no se analizó la posibilidad de utilizar un software para poder registrar datos para registrar y tomar datos bueno cada una de las máquinas tiene su propio software de adquisición de datos y pues ya los datos fueron tratados finalmente lo que se hace es digamos la máquina de fatiga por impacto a ver si puedo mostrarle más o menos ya en este punto entonces la máquina de fatiga por impacto lo que hace es sacar alrededor de 326.000 datos que se tienen que tratar y además se tienen que filtrar en un software que nosotros específicamente usamos MATLA para filtrar esos datos y tratarlos pero pues dentro de los rubros del proyecto no estaba considerado algo como una herramienta que permitiera facilitar esa adquisición de datos entonces pero básicamente se pudo tratar mediante herramientas como MATLAB y ese tipo de software ¿sí? y la primera pregunta ¿cuál fue? perdón la primera parte de su pregunta la primera parte fue o sea en base a que para hacer estos ensayos usted se basó si fue supongamos en base a una tesis o en base a un libro ¿no? para la selección correcta de ensayos o sea procedimiento pues únicamente no fui yo fue un equipo y yo fui asesorado por el profesor Juan Pablo Casar Rodríguez que hizo su tesis de doctorado precisamente en este tipo de en este tipo de 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 análisis en unas adhesivas en fatiga por impacto en fatiga de aplique constante en vida la fatiga entonces básicamente teníamos ese ese background para para enfocarnos para realizar estos ensayos ¿sí? pues él es uno de los de las personas que pues que más ha trabajado en el tema de de fatiga por impacto y más analizado este fenómeno entonces pues básicamente pues fue con la con el background que él había generado durante esas investigaciones previas ¿sí? Muchas gracias Sí quería hacer una una consulta aquí de pronto en la investigación que desarrollaron digamos que lograron no lograron digamos determinar más o menos cómo es el comportamiento pues del material digamos a qué tendría digamos a qué a qué a qué grupo de material se puede comportar me refiero hay hay un gráfico más o menos que digamos que 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 se puede comunicar que es el strain versus la densidad del material y más o menos digamos que que da da como una alusión si se puede comportar a un cerámico a un metal más o menos no o sea no no sé si de pronto tendrían como una noción de cómo se comporta comportaría pues el material no le entiendo muy bien su pregunta o sea no o sea le hago así de modo resumido digamos el compuesto que realizaron ustedes qué qué edición puede tener o qué comportamiento se puede dar respecto a otros materiales digamos se puede comportar más o menos parecido a un cerámico o a qué sé yo un metal si básicamente pues la la integridad estructural de la unión también va a depender mucho de los sustratos que estamos uniendo entonces y también va a depender de la de la rigidez de la unión entonces digamos aquí pueden observar en este video que aquí tenemos un compuesto pues el compuesto que utilizamos que tiene ocho láminas y es capaz de tener una deformación bastante considerable si lo comparamos a una cero cuando esta deformación es demasiado alta en la vida de la fatiga lo que se va a tener es una vida de la fatiga mayor porque cuando esta deformación es baja cuando la deformación de los sustratos no es tan alta entonces la unión no va a rotar tanto y no se generan tantos esfuerzos de la magnitud de los esfuerzos de pelado no son tan grandes entonces básicamente sí depende mucho del sustrato del sustrato que se utiliza y de la pues de las propiedades del módulo elástico del sustrato pues que es inherente a cada uno de los materiales entonces básicamente la vida de la fatiga de la unión se va a depender de muchas de las propiedades de los sustratos y no únicamente del adhesivo que estamos utilizando Andrés yo creo que la pregunta también era como como a qué comportamiento tiene parecido a qué material como si hay un homólogo de pronto no hay una resistencia de pronto es escalado pero si hay si de pronto ese comportamiento de esta unión pues tenga una cierta similitud con algún grupo de materiales o es simple materiales que tengan módulos elásticos módulos elásticos y propiedades similares ¿sí? ¿Cómo cuáles? Estamos utilizando módulos elásticos del orden de 4 gigapascales ¿sí? Sí entonces materiales que tengan módulos elásticos similares ¿y entonces todo eso fue hecho aquí en Colombia? ¿toda la unión? ¿todo el pegamento? ¿todo? Sí todo fue toda la estructura del aeronave Calimate 90 es manufacturada totalmente en Colombia y es el primer avión militar manufacturado en su estructura o sea sacando el motor y las otras partes la estructura sí es manufacturada totalmente en Colombia ¿y lo hace la misma fuerza aérea o algunas empresas privadas participan? La corporación de la industria aeronáutica colombiana no es privada no es privada pero no estoy seguro pero creo que es totalmente del estado o tiene mucha participación pública Y mi última pregunta es ¿de pronto han considerado manejar un modelo numérico como una simulación de fatiga para de pronto caracterizar un material hacer una prueba de caracterización de material y así ahorrarse todas esas pruebas de pronto como un modelo numérico no sé Es que para la caracterización de la aeronave se tenían que tener ensayos destructivos principalmente para tener datos muy precisos de la capacidad de la unión pero para claro para fines académicos la simulación aporta aporta mucha información también sin tener que hacer tantos por lo menos tantas repeticiones sino que se hicieron tantas repeticiones fue con los requerimientos de certificación básicamente porque por sí por tener datos precisos Sí porque si se hace una simulación de elementos infinitos de por fatiga de pronto en este material y se caracteriza una curva similar a la experimental y ustedes quieren hacer pruebas cambiando algunos componentes del fregamento pues esa puede ser una primera aproximación ¿no? Sí estoy totalmente acuerdo Sí una pregunta ¿tienen algún algún paper alguna publicación de esto? Sí está está en transcurso está en evaluación un artículo que ya fue aceptado pero está en proceso de todavía de revisión ¿sí? pero pues desde el punto de aceptación hasta el punto de publicación siempre se puede demorar seis meses un año pero pero sí ya he aceptado una publicación aceptado una publicación al respecto en el International Journal of Adhesives and Adhesion Sí pasa que está interesante en realidad me 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 interesa más el tema del análisis de del adhesivo porque yo hago ciencia de materiales y bueno estaría muy bueno como hacer una investigación ahí y mirar observar como ya más a fondo lo que tiene que ver con la estructura cristalina que puede tener y lo que puede digamos impactar junto a las a las otras a los otros componentes del material y nosotros hicimos un análisis pues más macro ¿no? Sí Sí, sí, sí claro Sí, pero estoy totalmente de acuerdo o sea hay hay demasiados puntos que hacen falta por abordar y que son interesantes para determinar completamente cómo es el comportamiento del fenómeno Bien Sí, gracias por la observación ¿Alguna otra pregunta? Bueno pues muchísimas gracias en serio por asistir a la sesión creo que sus aportes y sus preguntas también fueron aportan aportan mucho a las a de pronto a los análisis que hacen falta para profundizar más en esta área y y pues bueno si tienen alguna inquietud adicional o alguna sugerencia o si planes de trabajo futuro me pueden escribir a a.bautista arroba unigandes punto edu punto ceo y podemos trabajar cómo se puede trabajar al respecto Sí me parece muy bien digamos que me está interesando mucho el tema porque o sea estaría le voy a escribir a su correo digamos que siempre ahorita yo hago mi tesis doctoral casualmente también en ciencia y materiales y me interesaría analizar siempre estaba interesado por los polímeros digamos que en Colombia sí ya trabajaba con biocompositives y trabajé algo de polímeros y ahora donde estoy acá trabajo más a fondo el tema de polímeros y realmente sí me parece interesante el aplicativo que le están dando y ya me surgió como la la duda Pues la idea de estos trabajos también de presentarlos es que también la gente se ve atraída en estos temas y entonces me parece perfecto y sí escríbame y miramos cómo pues se puede gestionar el asunto Profe los los componentes adhesivos únicamente fueron usados en la estructura interna del avión o también tuvieron alguna otra aplicación en cuanto a como tal el fuselaje externo del avión lo que está en contacto directo el fuselaje está unido por uniones adhesivas el fuselaje en qué material es hecho hay partes en fibra compuesto de fibra de hidro y compuesto de fibra de carbón pero entonces aquí pues se ven pues básicamente todas las uniones son en uniones adhesivas compuesto de fibra de hidro y compuesto de fibra de carbón ¿qué tan costoso llega a ser la fabricación con componentes adhesivos? eso depende ya de muchos factores normalmente los materiales compuestos no son materiales económicos y los adhesivos especiales aeronáuticos tampoco son tampoco son económicos porque deben cumplir con requerimientos especiales de durabilidad de muchos componentes entonces no son elementos económicos ¿se podría decir que la fabricación de un avión con componentes compuestos como los adhesivos llega a ser en promedio más costosa que la de un avión común y corriente? sí eso depende de las configuraciones de muchos factores o sea no me traería a darle una conclusión al respecto ok muchas gracias una pregunta en la foto que usted mostraba de fuselaje del avión el espesor del adhesivo es pues bastante grande si se observa la moneda que está es bastante grande entonces mi pregunta es con los resultados de su investigación ¿piensan hacer cambios en los diseños? pues eso digamos los resultados de nuestra investigación evidentemente le dan información importante al fabricante que evidentemente deben de pronto controlar un poco más lo que son los espesores de las uniones en la aeronave ¿no? yo no trabajo directamente con ellos pero evidentemente creo que van a utilizar nuestros resultados para cambiar diseños de las aeronaves y para controlar la evolución que han tenido los aviones que han sido manufacturados hasta el momento entonces controlar de pronto cómo es el estado de las uniones adhesivas hasta el momento porque sí se encontró que espesores tan grandes van en detrimento a la integridad estructural de la unión sobre todo en condiciones dinámicas de cargo seguramente sí lo van a hacer gracias vale ¿alguna otra inquietud? vale bueno de nuevo muchas gracias entonces por por escuchar la presentación me encanta mucho que pues hayan surgido inquietudes de pronto ideas de trabajos futuros eso es muy bueno y es la idea de estos webinars entonces pues nuevamente les agradezco y espero encontrarnos espero hablarnos en una futura ocasión muchísimas gracias vale gracias 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 Andrés chao hasta luego gracias gracias chao Gracias. 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 Gracias.